¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá me encuentran cumpliendo la promesa que les hice en la receta anterior, que es la salsa básica, que sirve para todo tipo de comidas. Entonces vamos a hacer, les voy a contar un poquito lo que necesitamos. Muy poca cosa. Cebollas, morrón, salsa de tomate. Si quieren hacerla con tomate natural, lo pueden hacer. Yo soy sincera, utilicé salsa de tomate comprada, la de caja, la que no tiene nada, ningún condimento ni nada. Entonces vamos a utilizar esa salsa de tomate. Este, el morrón es un morrón bastante grandecito. Las cebollas son, en este caso, las pesé y dieron 600 gramos. Entonces tenemos 600 gramos de cebolla y un morrón que pesará ciento y pocos gramos. 150 gramos, supongo, porque no lo pesé. Lo lavé y lo corté antes de pesarlo. Me olvidé. Así que vamos a hacer esta salsa súper sencilla, básica. Llevamos ron picadito, la cebolla, la salsa de tomate. No mucho más que eso. Y un único condimento. Con eso, ya hacemos la salsa base. Después, cuando la van a utilizar, según que vayan a cocinar, en qué la van a utilizar, ustedes agregan los condimentos necesarios. No sé, orégano. Ahora vamos a picar las cebollas, todas igual que el morrón, chiquitito. Es decir, como más les guste. Si les gustan trozos más grandes, láminas, ustedes vean. Yo la corto bastante, chiquita. Porque así queda mejor. También después pueden hacer una cosa que es licuarla. Entonces queda una salsa más líquida, pero con todos los sabores, ¿no? Y eso es a gusto de cada uno. Voy a picar todas las cebollas y después vamos a pasar a la sartén a sofreír el morrón y la cebolla juntos. No vamos a separar nada. Vamos a sofreír las dos cosas a la vez. Bueno, tenemos el aceite caliente en la sartén y vamos a agregar el morrón y la cebolla. Ahora ustedes van a sofreír el morrón. Hasta el punto en que carameliza la cebolla, como se dice comúnmente. Es cuando toma un color doradito y el morrón está bien tierno. Así que bueno, vamos a esperar un ratito. Pero antes de esperar, quiero mandar dos saludos muy especiales. Voy a empezar por, en el orden en que me comentaron. Me comentaron en la página de las recetas, como ya les conté, una página que tiene varios años en Facebook. Entonces, dos amigas me comentaron de forma pública. Claudia Pensa, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias por estar ahí, por seguir las recetas, por darme fuerza, darme ánimo. Muchas gracias y te deseo lo mejor para este 2021. La segunda persona que comentó es Maremi, o Marta para las amigas. Marta es muy querida, muy estimada por mí y sé que es recíproco. Marta, un abrazo gigante para ti, para Kike. Son un matrimonio precioso. Un beso enorme. Muchas gracias, Marta, por estar ahí nuevamente. Y como tú me recordabas, así fue como nos conocimos, por medio de las recetas. Tú encontraste las recetas de Claudia en Facebook, no sé cómo, un día te aparecieron por ahí y empezaste a comentar, empezamos a conversar y así nació una linda amistad. Bueno, mil gracias, mil gracias para las dos. También para los más tímidos que me escribieron por privado. También mil gracias a todos. El mejor de los años que empiecen lindo, con salud, con amor, con felicidad. Y mil, mil gracias a todas por comunicarse. Muchísimas gracias. Eso no quería dejarlo pasar. Agradecerles de que siempre han estado ahí. Y en esta nueva etapa también están. Entonces, mil, mil gracias. Y un beso gigante para todos. Especialmente para Claudia y para Maremi. En un rato continuamos con esta receta de salsa básica, súper fácil. Bueno, como verán, cambió de efecto la cebolla. Ya está haciendo un pequeño fondo porque está caramelizando. Entonces, ahora vamos a picar tres dientes de ajo. Le vamos a agregar la salsa. No mucho más que eso. Vamos a pasar a picar los dientitos de ajo. Que son el único condimento que le vamos a agregar. Si quieren, pueden rayarlos. Con el rayador es más fácil. A mí me gusta picarlos nomás. No precisa que se rayen, pero a la que le gusta más chiquitito lo puede rayar. Bueno, esto ya está para agregar la salsa de tomate. Yo me di medio litro de salsa de tomate. Vamos a ver si es suficiente. Porque tanto la cebolla como el morrón eran bastantes. Recuerden que de cebolla teníamos 600 gramos. Creo que va a estar bien así de salsa. Si no podemos poner, agregar un poquitito más sería lo más conveniente. Porque si no, nos va a quedar demasiado espesa. Ya vuelvo, agrego un poquito más de salsa. Porque así es demasiado. Está muy, muy espesa esta salsa. En este punto tenemos el fuego bajo. Porque ya caramelizamos la cebolla y el morrón. Salsa me llevó un litro. Porque era demasiada la cantidad de cebolla. Así que tómenlo en cuenta. Si ustedes quieren utilizar medio litro de salsa de tomate, utilicen 300 gramos de cebolla. Con eso va a ser suficiente. En mi caso, 600 gramos me llevó un litro de salsa. Ahora le voy a poner una cucharada de azúcar al ras. Con esto va a ser suficiente. Porque la salsa ya trae un poquito de azúcar. Pero no demasiada. Sal, como ya saben, no utilizo. Pero en este caso, si ustedes quieren, pueden agregar media cucharadita de sal. Para levantar un poco más el sabor. Si no, de lo contrario, lo dejan así. Ahora le vamos a agregar 3 dientes de ajo picado. Este va a ser el único condimento que vamos a utilizar. Después, cuando ustedes vayan a cocinar, van a ver en qué la utilizan. Y ahí agregan los condimentos necesarios. Orégano, perejil, adobo, no sé. Eso es cuestión de cada uno. Sobre todo de los gustos de cada uno, ¿no? Acá la vamos a dejar que levante a hervor unos minutitos. Y ya va a estar pronta. Como verán, ya levantó hervor. Está en un punto maravilloso. Ya es tiempo de retirarla de la sartén. Apagamos el fuego. En el momento que apagamos el fuego, la retiramos de la sartén o de la cacerola donde la estén cocinando. Y la pasamos a un recipiente de acero inoxidable. De ser posible, que no sea de aluminio. Porque la salsa de tomate, si la dejamos en aluminio, es peligroso porque el aluminio, al enfriar el tomate, desprende un ácido que es perjudicial para la salud. Entonces, en el mismo momento que terminamos la cocción, la pasamos para un recipiente de acero inoxidable, no sé, de esmaltado, no aluminio. Siempre recuerden eso. Salsa de tomate y aluminio, imposible dejarla enfriar dentro. En este punto terminamos la salsa. Acá esperamos que enfríe. La pasamos a distintos recipientes para guardar. La podemos congelar. La podemos guardar en la heladera por aproximadamente de tres días a siete días. No más de eso. Siempre es bueno cuando no vamos a esterilizar y a hacer conserva, es que lo que llevemos a la heladera, antes de consumirlo, lo volvamos al fuego. O sea, vuelve a punto cero, vuelve a hervir, y en ese momento está listo para consumir. En este caso sirve para hacer pizza, para hacer guisos, para hacer las choripapas o salchipapas que fue la receta anterior. Esta era la salsa. Condimentos, en aquel momento no pusimos ninguno porque el chorizo estaba muy condimentado, no necesitamos nada, pero de lo contrario el condimento lo eligen ustedes. Esta es una salsa básica, muy, muy deliciosa, simplemente es para utilizarla con lo que quieran. Les diría que con unas tostaditas y esto solo, sin nada, o con un poquito de orégano, si quieren, queda deliciosa. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero les haya gustado. Espero que mis amigas reciban los saludos. Den like si les gustó. Suscríbanse al canal, que eso nos ayuda un montón. Y mil gracias a todos por participar, por ser parte de Sabor de Fogón. Abrazo grande para todos. Adiós. 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 Adiós.